Esto como parte de lo que acontece ahí en los alrededores. Vamos a estar pendientes porque en unos momentos vamos a tener alguna información desde el Aeropuerto Internacional de Toncontín porque hay bastante presencia policial y militar en el aeropuerto ante la llegada de embajadores. Vamos a informar sobre esto en un momento porque es lo que se está dando a conocer en este mismo estado. Ahí tenemos al diarno del presidente Zelaya al diarno del presidente Zelaya ingresando la alimentación respectiva como parte de lo que les mostramos a ustedes. Vean el diarno del presidente llevándole sopa, llevando la alimentación, lo necesario, lo básico que ocupan para poder estar en algunas condiciones normales. Desde luego no son normales, ¿verdad? Pero para tratar en alguna medida de tener lo básico, agua, medicamentos, y aquí está lo que nos dice el resto. El coordinador del CODE con mucha dificultad está ingresando en este momento Andrés, estos pibes, pero al parecer no van a dar ingresos a la ropa. Bueno, se puede ver la hora que tenemos. Estos son supuestamente el desayuno de las personas que están allá. Aquí el problema es que no se sabe quién manda. Nosotros sí sabemos quién, pero entre ellos se tira la pelota, ¿no? Aquí mandan los militares. Tienen que dar vergüenza porque la Constitución... Yo voy a prender un amparo para que la policía, según la Constitución, es la policía la que le pide auxilio a los militares, pero aquí es la policía la que le está pidiendo a los militares sometimiento. Se somete a los militares cuando son los militares que deben someter al mando policial. Aquí hay gente que toma las decisiones. Hoy ya decidieron desde ayer en la tarde no dejar y les ingresa ropa. Eso es grave. La gente tiene que tener ropa. ¿Cómo que no van a tener ropa? Ustedes les están provocando todo eso. Usted puede ver, nosotros traemos la ropa, las cosas de ellos, pero no las están dejando entrar. ¿Y usted va a presentar un amparo entonces durante esta situación? Claro, porque eso provoca enfermedades en la piel. Tenemos la autorización de la Embajada de Brasil. Este es territorio brasileño. ¿Ustedes por qué se tiene alguien aquí que decidir que se mete ahí en que no se mete? ¿Y tenemos la autorización de la Embajada de Brasil? Bueno, lamentable esta situación, Andrés, porque no se puede estar de ninguna manera viviendo de esta forma y respetando la soberanía de su país. Terriblemente lo que pasa aquí. Es que no lo hacen por ignorancia, sino que lo hacen por querer provocar una situación de mayor complejidad para resolver este conflicto por los métodos que ellos quieren. Ellos quieren orientar una solución en el marco de sus ideas. Correcto. Muchas gracias, Andrés. Vamos a estar pendientes. Andrés Pábal es el coordinador del CODE. ¿Cuándo tenemos imágenes también de la...? Bueno, y las imágenes que nos llegan de las actividades de la resistencia en las últimas horas. Vean ustedes una cantidad importante de miembros de la resistencia que llegaron a los alrededores de la Embajada de Brasil. Voy a entrar en el estudio Orlin para que me prepare también la declaración del profesor Luis Sosa.